Bueno, Santa Catalina es uno de los pueblos que está más al norte de la República Argentina y es una incógnita, ¿no? Para mucha gente que mira el mapa y dice Santa Catalina y el pueblo. Bueno, es un pueblito ya que tiene más de 400 años de preexistencia, muy visitado porque estamos sobre la Ruta Nacional 40. Claro. Bueno, es una ruta emblemática, ¿no? Donde muchos turistas llegan por estos caminos porque quieren hacer lo que es la Ruta Nacional 40, ¿no? Como es el punto norte, unir con el sur. Así que, bueno, nosotros aprovechamos esa situación porque, bueno, a pasar mucha cantidad de turistas tenemos que trabajar fuertemente todos los años en mejorar nuestro turismo, ¿no? Así que, y mejoramos en todos los aspectos, ¿no? También complementando con la parte cultural, promocionando más nuestras fiestas culturales y ancestrales. Como, bueno, veníamos ya de ahora, de enero, lo que son las jornadas veraniegas, sol y luna, en su edición ya 40. Así que, bueno, también venimos con las programaciones, la agenda cultural que es febrero y marzo. Y, bueno, uno de los festivales más importantes que tenemos, en marzo, y lo vamos a realizar el 11, es el tributo a Mercedes Sosa, ¿no? Sí. También un lugar... Que estuvo en el 2003, ahí, cantando en vivo. Exactamente. Bueno, donde se ha trabajado con una legislación local de cuidar y proteger la isla Mercedes Sosa, donde es un escenario natural, donde cantó Mercedes. También, cuando llegan los turistas, preguntan, ¿no?, por esta isla donde cantó Mercedes Sosa. Así que, bueno, se está trabajando ahí. Este año, si Dios quiere, vamos a poner un puente peatonal que une... Que va a unir el... El... La parte, la margen derecha de la isla con... Con la costanera que tenemos en el pueblo de Santa Catalina, ¿no?, para que, bueno, en tiempos de verano la gente pueda acceder a la isla cuando tengamos bastante agua, ¿no? Así que, bueno, trabajando, viendo cómo avanzamos con el turismo para que nuestro pueblo sea conocido, ¿no? Hablando de las obras, ¿se cuenta con los recursos suficientes como para hacer frente no solamente a la construcción de esta pasarela, sino también de otras obras muy necesarias para la región? Bueno, nosotros las comisiones, en el caso de Santa Catalina, como comisión municipal, sí o sí tenemos que gestionar, ¿no?, las obras, porque, bueno, son obras de altos costos, donde, bueno, tratamos de gestionar ante la provincia y, bueno, focalizar primero que las necesidades de la gente, ¿no? Precisamente, priorizamos la obra para solucionar problemas urgentes y de necesidad de la gente, ¿no? Y obras de infraestructura, como en este caso, para mejorar alguna parte que se necesite para la cuestión turística y todo eso, bueno, vamos viendo cómo vamos priorizando. Pero dentro de todo, bueno, estamos articulando algunos trabajos con el gobierno de la provincia para poder solucionar los problemas, ¿no? Y aparte, otro tema también que en la actualidad estamos viviendo es la inflación, ¿no?, y de que lamentablemente eso algunas veces frena muchas cuestiones, como las actualizaciones de los montos y la parte administrativa se retrasa, pero dentro de todo hacemos todas las gestiones necesarias para poder realizar alguna obra en nuestro municipio, ¿no? Y con el tema de la coparticipación, ¿cómo están? Porque se habló mucho que se iba a tratar y se iba a debatir una ley de coparticipación muy necesaria para todas las municipalidades, como hacen también las comisiones. Bueno, yo creo que esto se empezó a hablar a partir de la reforma de la Constitución, ¿no?, que muchos intendentes y comisionados pedían una nueva ley de coparticipación que hace falta, digamos, en la provincia. Se modifica la Constitución, pero no está especificado este punto. La verdad que, bueno, yo sinceramente no he visto, digamos, la ley de los cambios de la Constitución, pero, bueno, era un pedido de muchos municipios, muchos intendentes y comisionados de que se ha hablado de una ley de coparticipación, que, bueno, dentro de todo... ¿Qué prejuicio le toca a Santa Catalina por no contar con esta ley de coparticipación? Bueno, o sea, se tendría que analizar la ley de coparticipación, ¿no?, porque en base a qué se va a hacer una ley de coparticipación, ¿no? O sea, podría beneficiarse según la cantidad de habitantes, bueno, eso va a beneficiar mucho a los centros urbanos y nosotros seríamos perjudicados, ¿no? O sea, tenemos que sentarnos a debatir o ver cuál sería la forma de una ley de coparticipación que nos beneficie, ¿no? Hoy, dentro de todo, nosotros con el tema de coparticipación, dentro de todo, venimos garantizando los pagos de sueldos, ¿no? Que, bueno, eso es lo prioritario que llevamos en la gestión, ¿no? Y hablando de una ley de coparticipación, tenemos que saber de qué estamos hablando y en qué sentido nos va a beneficiar, porque acá hay contras y hay pronos, ¿no?, en la diferencia de los pueblos o las ciudades, ¿no?, y más en la puna. Así que, bueno, es un tema largo a debatir, ¿no? ¡Gracias!